Bueno, situación Replik Con Bete y el menor Con Branco, o sea se cruzaron El equipo de Replik y el equipo del menor Primer nivel de De la élite, del freestyle prácticamente En el potrero, también estaba el equipo de Frum con Kress Me interesa ver lo que le puede decir el Frum A ellos Y Fuster y Octubre que no los conozco Que además creo que les toca arrancar Que es reloj justo, les toca arrancar En una ronda tan picada te conviene Tener de qué decir, ¿no? Sí, malo Me acuerdo que les toca arrancar a ellos Vamos a verlo 3, 2, 1 La verdad ganar esta batalla es muy fácil Vive de Versailles, no soy chica, me sientan en la mal gitani Sacando un par de rappers, esto es fácil Como pintar un grafite Hermano, están más aburridos que los picks Lo veo como grises que no entienden las matices Y me molesta que me mires con esa cara Te crees grande, yo te estoy dando un exampe Odio que pongan melodías de este Menos, no conoces el Ander Te lo presento Desde el barrio de Versailles En los coles Por siempre se escucha altísimo Cuatro barras, no hagas por favor No salgas de la frantera Te van a matar Para volver a decir lo que este dio Como que no, si estoy en el Ander argentino Crucelo Ander En un Ander clandestino Vene, no puedes mirarme Este es mi arte fino Pasaste deuda de debutante Para el retiro Ay Dios Así como lo hago Lo mío no es fácil Es lo que escucha Soy la machi Yo estoy muy hábil Tú eres Ramalfitani A mí me critican por escupir Y a escupir tiene esencia Ya que él es Titanic No sé si la pilla Estas frases no son falsas Te lo juro Soy como la naranja Mecánica Tu rima es básica No me alcanza He hecho a Dios En su imagen Y se me cansa Una frase Y se me cansa Te dejo pálido Te gano rápido Para vos ganarme fácil Rápido Como hacer un graffiti clásico Y si doy el máximo Al graffiti Lo haces con Parkinson Ey careta El cum no te respeta El día que te retiré Se escupe en la camiseta Uff Ok De un disco Como en el Titanic Le pasó a los violinistas Resistando la pista Sabiendo que nadie te salva Y que no sos sobreviviente Ves a una mujer haciendo esta cosa en el puente Sabiendo que al morir Toco vos sos el siguiente Muy sólido Muy sólido Muy sólido Muy sólido Muy sólido Muy sólido Bueno, antes de esta mierda Es estereogénia Normal que tu mente no puede pensar Esta mierda seria Lo que suelto hace día Me tiembla el pulso Y no es caligrafía Estoy pensando de amaseo recurso Y me tiembla el pulso Porque estoy escribiendo Sabía lo que se venía Oh, barras nuevas Esta mierda que te llega Se despliema Esta estratagema Esta data ajena Se trata de esta mierda Del planeta Tierra Este es un tiempo de guerra Este talento que aterra Para mí Para mí Bete Es de mis MC's favoritos del Under Para mí estuvo flojo No fue un gran minuto Y además tenía que cerrar No respondió mucho No, no, no El menor sacó bastante distancia Bueno, Cres también estuvo muy bien Cres estuvo muy sólido Sí, yo diría que Está medio parejo Sí, parejo Capaz el menor La primera del menor Es lo mejor hasta ahora Es impresionante Sí, sí Pero Cres muy sólido Y toda respuesta ¿Viste? Sí La temática titánica Este es el día post Lo siento Un domingo. La rarefacto, dirá. Siento que cambió el beat. No escucho el beat. No escucho el beat. No. Branco. Branco, compañero del menor. Primero, él no nació en Antofagasta. Miñeri nació en Coquimbo. Y estamos peleando por lo mismo. Sábado a sábado, domingo a domingo. Vivimos en la calle. Nosotros vivimos el turismo. Y ustedes se cansan, hermano. Les cuesta seguirnos el ritmo. La carita del veneno. La respuesta se pone tembloroso. Hermano, el croata rapea grandioso. Vos decís que va en el Amalfitani, vos en el Monumental. Qué grandioso. Si van a Rosario, ustedes se reachican en el Coloso. En el Marcelo Bielsa, donde juega la lepra rosarina. Donde los pibes reales de la casaca transpiran. Salió Messi. Salió Vanega. El postrero de Argentina. Ustedes no saben nada de lo que transmitimos acá en Tarima. Acá en Tarima. Está parejo, ¿eh? Sí. Yo soy Team Marcelo Bielsa. Entonces me machico en el Coloso. Y le aplicamos el picante de pollo a tu marido chileño, el goloso. Oye, el chaboncito saca en cama. Cuando vos cruzabas los Libertadores, yo ya andaba en el Paso de Hama. Y nunca jamás. Te estoy enseñando geografía a tu nena. Eso que yo soy de Argentina. Lo que pasa es que la acción la rema. Ye, en dulce de leche. Te aplicamos como el Dr. Mengeche. Qué sé yo. Yo rapeaba en el Hala en las épocas del feche. ¿Qué me van a poder explicar ustedes? Anda de Guanaco. Ja. Estamos en la partida de pool. Yo tengo el mejor taco. Estamos en Mexaco. Como hace Rob comiendo en Texaco. Yo en Family Robe lo saco. Yo primero, para mí Replik y Vete no entran en la Replik y Vete. Sí, para mí tampoco. No sé ni de casualidad. Para mí, yo iba a decir que estoy medio entre la Replik y Vete entre los tres salvo este equipo. Sí. Pero si me apuras, saco al equipo de Replik y Vete. Claro, claro. Me pareció que tanto el Branco como el menor arrancaron, fueron de mayor a menor. Y sentí que Froome y Chris estuvieron más regulares. Froome tuvo re buenas ideas, pero no terminó de declarar bien. Creo que la primera, pero tuvo muy, muy buenas ideas. A mí no me, pero siento que no lo ayudó un poco el video y el beat que no se escuchaba, pero a mí no me terminó de hacer nada. ¿Pasa algo raro con el video? Como que lo siguen enfocando a Replik cuando ya está rapeando el Froome y Camisa mueve todo así. Sí. Y pasa algo raro con el beat, no sé. Entonces quizá eso me influye en contra, pero yo lo sentí un minuto flojo o que no fue efectivo. Es que Froome las clava, es raro que no las clave, pero hay veces que me pasa que clava alguna que digo, sí, y otras que digo, no fue efectivo lo que hiciste, por más que siempre hay una idea que construye eso. Sí, 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 todo el tiempo está construyendo. ¿Crees muy sólido también respondiendo a lo que pasaba? ¿Crees muy sólido? Sí. Sí. Y... Sí, mira, si me apuras, el menor Branco siento que fue el mejor equipo. Ok. Y después Froome crece y después Replik Vete, pero ahí parejito. No sé. Avalo, o sea, lo que... pero no veo, o sea, entre estos dos, muy poca diferencia. ¿Cuáles son esos dos? Los dos arriba, digamos. Ah, claro. Sí. Digamos, el equipo de Menor y Branco y el de Froome y Crees los veo arriba y más parejos y un escaloncito claro del de Replik y Vete, esa es la diferencia que veo yo. Perfecto. O sea que vos hubieses votado Replik entre los dos de la derecha. Entre los dos de la derecha, sí, sí. Antes me había aparecido de Froome y Crees en un momento, pero no coincido con esa primera visión. Y Fuster y Octubre, como que sentí que Octubre como que le quedó muy feo cerrar después de todo eso, ¿viste? Sí, sí. De hecho, no arrancó mal, pero como que se fue perdiendo y como que también de energía se va perdiendo. También cuando estás con estos equipos fuertes tenés que realmente traer una idea loca que cambie todo, ¿no? Sí, sí, sí. No ir a tu freestyle más... Sí, sí. No es genérico la palabra, pero digo, como tenés que destacar para que se te oiga de alguna manera. Sí, sí. Es inevitable eso. Una cuestión de narrativa. Narrativa total, total. A ver qué pasaba. Ok, ahora sí, jurado, a la cuenta de tres, dos, uno. Replicante los tres. Ah, Bracita está votando, sí. No se ve el brazo, pero está votando también. No me parece mal igual, ¿eh? No, 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 no me parece mal. Siento también que pasa algo con la acumulación de votos, y lo digo yo si lo juro también, que tiendo a ser más conservador también. Claro, votar a todos por los medios para no definir tanto voz. Claro, entonces capaz la acumulación de votos, que es para agilizar, no agiliza. Podría no agilizar, ¿entendés? Sí. Como que de repente... Puede pasar, sí. Para pensarlo como una reflexión. Sí, ahí dicen, no entiendo cómo votan, ¿qué es lo que no entendés? Idu Julián, o sea, están haciendo... Me pongo ahí para que se vea, o me pongo acá, así se ve mejor. Un brazo para uno, y acá los dos, otros dos equipos. Como no tenemos tres brazos, tenemos que usar una mano que señale a dos equipos a la vez, por eso hacen este movimiento. Hola, Tutekier, querido. Gracias por pasarte. Eh... Internaveja... Ahí estamos. Bueno, se ve la réplica entre los tres equipos, a ver. Theyubet... Tres, dos, uno, go, go! Tokier, esaires... Dejaron afuera al equipo de Fuster y El Kuro. Dos, 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 uno, oscolto. Por favor, me necesitan la confianza en mi, y yo la demuestro. Peldaño es Peldaño, daldaño, no a grano. Nosotros crecimos, corretas portamos. Y que dupla buena que complementamos. Estamos en el Monumental Asistencia de Salas para después Fantasía de Zamorano Fantasía de Zamorano, pero esa fantasía se cae a los cachos Yo soy la voltereta del gol de Ronaldo junto al de Garnacho Y también la otra triplemente festejada que no me acuerdo de quién fue Si entró la cancha llevó la 10, el arquero no sabe qué fue Guau, 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 ese es el problema que veo de todos estos microbios en el micro Que no se acuerdan del gol, más solamente su recuerdo se muere en el grito Hermano, nunca vas a acordarte quién fue y quién pudo inventar toda esa mierda que se construye Conocimiento se comparte, no se protituye Zamorano González ya lo dijo, somos la dupla Zaza ¿Qué pasa en tu plaza? Tus rimas son guasa, yo llego y te digo guasa Así como lo hacemos mi frital ya, parecen un tema, rima que buena Habla de Garnacho, mejor de Garnacho, es de chilena Es de chilena, habla bien pedazo de sorete Vos sos el que se pone guaso, vos sos suazo y te vas con este chupete Yo cuando me acuerdo de un gol no pienso en el grito Pienso que cuando se hizo el gol me generó la serotonina que necesito Entiendo que acá hay rap real y este dice algo de chupete Mientras se agarra y se siente que está haciendo algo muy real, para mí es solo un pete Si lo que estás haciendo hermano, ponte a escuchar mierda del 97 Es una buena mierda, la clique se siente como agua y aceite, pero no lo entiende Hermano, la verdad cualquiera citar ese golcito de Garnacho Yo juego como Adriano, te cago a goles y encima que lo hago estando borracho Hermano, ustedes no están en sus cabales Yo soy arquero y llevo la día en la espalda como en la selección Nocho González Hermano, si vos seguís juzgando quién es real y quién no es real por fingir que es real A vos también un día te van a juzgar y no te va a gustar estar en ese lugar El día que un dedo te apunte vos vas a dejar de mirarte Va a agarrar ansiedad social, no voy a ir a volver y hasta te encerrar No tengo ganas de escucharte lo que pensaste antes Granden ACK trail Nunca sentiste ese sentimiento eterno de un infierno Adentro te lo suelto externo Yo sé lo que pienso, esto es eterno Y vos vas a meter un gol borracho Pero yo no entro a partidos y hacen antidoping de sentimiento La que hago en el cuadro parece un cuadro, un retrato nítido La verdad yo los miro, se la engancho y son falsos cínicos Cada vez que estoy jugando parece que estoy en el calcio nítido Este dice que me da ansiedad social, el rap es mi ansio nítico ¿Sabes por qué no quiero que me cuentes tus problemas? Porque después sos el que va a contar en los cifers y se termina tirando bits en los temas Sí, a Nacho González con la 10 de espalda lo vi Y la 10 de tu espalda está peor representada que la sana diarra en el Real Madrid Se nota, se nota que algún día me van a juzgar porque me dicen que no soy Forrest Se nota que usted no entiende de qué se trata esta vaina y esta share Porque el verdadero Real le chupa un huevo si le dicen que no lo es Porque el verdadero no confiensa de que lo es La verdad guarda en mi pecho y en mi fe ¡Jurado! Y Replik y Vete Sí, para mí Replik y Vete Replik y Vete y después me parecieron que Froome y Kress estuvieron sólidos Como que la mejor de Kress es cuando le tira eso de Y a vos algún día te van a juzgar y no te va a gustar Y en realidad justamente no va con el personaje Replik Me parece atacarlo por ese lado Y él se la contesta bien Le dice claramente me chupa un huevo básicamente Y sentí que el menor y Branco como que bajaron un toque acá los dos Como que al menor va de ansiolítico se le notó mucho Viste como iba ansiolítico Y la primera al calcio nítido como fue medio rara Sí, me notó Y me di cuenta también de una cosa que es que Branco le contesta como Cualquiera tiró esa rimita a Garnacho y el que sacó a Garnacho fue el menor en realidad Ah, mirá, claro, es verdad Y acá para mí Vete levantó, Replik también para mí es de... Sí, va por ahí Replik y Vete, sí Va por ahí, va por ahí, va por ahí ¿Quién pasa a los cuartos de final? ¡A la cuenta de tres! ¡Tres, dos, uno! Me gusta que Replik está como con una actitud distinta Como más agresivo y más... Está como hinchado a las pelotas un poco Eso, me gusta verlo así Está como hinchado a las pelotas Esa es la actitud, viste Sí, como más de un esparpajo de actitud Sí, sí Como que venía más en su mundo las últimas veces Más como, uff, en su mundo zen extraño En la elite nos pasó que lo vimos un poco así también En la elite estaba un poco así Y acá estaba más como, eh, ¿qué me decís? No sé qué, pum, te contesto Total, total No con el estilo, porque quiero decir Me hizo acordar un poco al Replik Batallero Como de la vieja época No por el estilo, porque realmente no se pone a hacer las técnicas Y los guanchuques así en ese momento Pero sí más por esas ganas de competir Se lo ve como... 100%, 100% Eso, ¿no? Temp y Naco versus... Naco y Temp no los... No los vimos hoy todavía No los vimos hoy Dale, 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 bro Bien clásico Y le robé el arranque, no No, sí No, sí No, sí No, sí Lituania Te voy a escuchar, te voy a escuchar No te voy a escuchar rapear Vos voy a escuchar el rap Espera, que llega Tadeo Y se prende en la hoguera Vos pensando mierda ficticia en tu litera Y hoy vas a entender el significado de lo literal Vos voy a entender esta mierda hacia afuera Es yo, el jefe de la acera No vas a pasear si Tadeo rapea y pasea Tengo inseguridad, me estás preguntando Desde luego que la tengo Pero al parecer tengo menos que vos Porque tengo los huevos para aceptarlo Te regla andaba, me encanta Nos dice como es eso Que nos agarra el miedo en el pecho Tú vas a decirme que no Que en el fondo que estás acá parado Solamente para decirte a vos mismo Que sos potente y que tenés algo valiente Que no estás debido y que no sos débil Yo cuando fracaso cuando más aprendo Aunque estés triste y flebil Aprende de lo estéril Aprendo de la tierra infertil Aprendo de tu ojo febril Tú por la educación fabril Te olvidaste de ti En lugar de ir A buscar lo que guardas dentro Guardo palabras Y acá se dematran los templos ¿Quién te lo aplasta? ¿Quién te muestra la muerte Detrás de la muerte que nazca? Vivo en las parcas Se abren las puertas intactas Yo conozco una sola palabra Y se llama la palabra Sacrosanta del alma Otros la llaman magia Uuuuuh ¿Sabes? Minutazo de repli Está re prolijo Muy bien Eso está bien Estaba bien Muy acelerado Pero como Terminando cerrando A ver Tendros así Entro de encima Más que a Macy No estoy crazy Veo en tu remera Lice Crim Y yo con ganas De dejarte rojo Como logo De Cdc Esa mierda Lo que siento Hermano Esto es puro Free Puro frenesí Tu mente termina En estado febril Todos mis huesos rotos Sirven para armar Un nuevo ferrocarril Uuuuh Esa cosa que tú hacen Arriba de todas Estas líneas Pero nunca van a Tendr Estender Esta línea Continua Esta magia Que es antigua Está resarcida En demasiadas Palabras Que quebradas Dan vida Esta alma está persigida Con la calma Y hay karma En la salida Nuestra Dejando toso En estado De shock De iniciativa Uuuuh Yo no ves vida No dejo Que esta mierda Está de infrente No entran Los valientes El terreno Está caliente Es más Ni entre Y yo Uuuuh Uuuuh Maeno ¿Fuélsí Y no sabes si es que se termina tu vida Están tocando el timbre para los que reconocen Cómo me voy a olvidar del pis Y con mi castell dice que de tres coman catorce Hijo de puta, el yo, el yo Si se lo dicen las cosas Dale espacio, recórdame espacio Estoy en un espacio gravitacional En el cual no me silencio Yo, desistencio Vos sos un perro que arrico en tus huesos Yo camino y te los quiebro Mis almas son marcas calcio No me silencio, no me silencio Todos saben que vosotros somos socios Pero de bien cuando te portas sucio Yo, hermano, yo voy de acá hasta Toronto Como trecho, yo, los patos Pero que nos faltan Vos con tus palabras, sacro, santa Estoy conectado con mi madre Habitualmente si sangro, sangra Tanto, tanto, saltan, tanto, saltan Tanto, canta, plas, plas, los mato y sal Sal Pero me pareció la mejor batalla de cuartos Sí, batallón, batallón A mí la vuelta me gustaron Naco y Temp En la idea no me gustaron mucho No me gustó mucho lo que hicieron En la vuelta, sí A mí en la idea no me gustó tanto Naco Pero Temp me pareció que estuvo sólido De una Y los minutos de Replik y Vete me hicieron muy buenos los dos Sí El de Replik espectacular El de Vete tuvo algún altibajo ahí Pero tuvo momentos buenos también Muy buena batalla A ver A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa el equipo Estuvieron bien igual Naco y Temp O sea veo A la cuenta de 3, 2, 1 Estuvieron bien igual Naco y Temp Si los hacen quedar como simples O si con el chiste terminó Viste cuando caí dos texturas De que narrativa le dan a mi narrativa Si nosotros compartí de vuelta Lo pueden manejar con ustedes Chocestidos Totalmente Ponen los títulos Si, ponen los títulos Si, ponen los títulos 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Que se ríen y corren su mensaje Más rápido que el chisme Hermanos están de todas las esquinas Pero nunca van a entender Cómo funcionan las rimas Esta mierda que genera espinas En las coronas Genera rimas en neuronas Genera montañas Para que llegue Mahoma Genera mentes extrañas Para que entiendan el idioma Pero ningún idioma Que mi mamá Que generó a otras personas Llegó a este idioma En el mundo me despía De vuelta a esa De vuelta a esa De vuelta a esa Qué bueno que te despía Pero también mentes extrañas Para que entiendan el idioma Pero ningún idioma Que mi mamá Que generó a otras personas Y llegó a este idioma Es que dióma Este desvía Un charao para el vía Están guay, chus Yo comparto su melodía Su energía También su filosofía Ustedes no conocen su nombre Pero conocen mi rostro Por ende conocen un poco De su poesía Los milículos de la energía La familia sigue viva En todos mis hombros Hermanos digan lo que quieran Que yo no respondo Solamente dejó este mensaje Pa' que después corre el chisme Entre hombro y hombro Yo no respondo Hermanos dónde estáis colmo Dónde se colmó El vaso no hay calma Calma Y ahí te tiró un resonante Para cerrar Tremendo De los mejores que vimos Hasta ahora en la rilla Sí, sí Siempre que no sabe dónde está el comienzo Hasta que me exaspero Se me vuelan las neuronas del cerebro Y llegan hasta tu oído Pasan por el otro Y le va a tus compañeros Vos sabés cómo lo hacemos No pueden pegarle Bueno, cuando yo lo hago Soy supremo No pueden intentar hacerlo así Tranquilos Somos jugadores eternos Somos del barrio Que vos quieras Y a mí no me representa Nada que dispare Te lo juro Por mis pares Para hacerlo de lo mejor De la mejor forma De la mejor forma Yo tengo un armatoste De queso gigante Es en la sombra Lo hago de cualquier manera Siempre se ven a nunca Sprite A mí me gusta más Sprite Tranquilo Hice como un minuto y medio Quieren escuchar mi free Es así o no Decime si No pueden intentarlo así Te llamo Ok, sí ¿Dónde está mi bici? 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 Entro Re tranquilo Me lo merezco No sabés cómo lo hago Siempre el primer puesto Y si no tengo Secundero eterno Solo puedo hacer Soy un maestro A la hora de Entrar a mi templo Sacate las medias En realidad el cadareo Sería choque de estilos Juroguín de escalón No diría lo que O réplica A robar con el nombre conocido Soy bueno de los pies A la cabeza En un palacio Te lo bajo a la patada Como el gato cesa Me mando Y recién empieza Así que guacho Vos Ocultá tu cabeza Antes de que te hagan Otro opinado Así resarpado Yo Con vos me siento resarpado Porque vos estás re quebrado Me vas a escuchar Dos segundos más Y te vas a quedar mareado Me vas a escuchar Del segundo más Y te vas a tener que quedar callado Hijo de puta No soy Sato masoquista Soy artista Reviendo las pistas Tu maldito alquimista Sacachipa Represento Sacachipa Y cacallare Y no sé cacallare Conocer esos lugares Conocer a Yare No conoce a nadie A la concha de tu madre Yo soy un hijo insoportable Réconda insoportable Así que si no te gusta Que discúrbica gilada Vas a tener que aguantarle Hijo de puta Ustedes son una porquería Nosotros denle el premio Esto van a Rosario Cada dos días A corte de noche Salgo de Moreno Y vine para acá Y así como voy Tengo que volver allá Última Ni siquiera buscala Por capital Porque ahí me suele ir mal Esto no sé Si es el norte Es el sur O es el oeste Pero voy a ganar Por todo lo que me cueste Como que a veces Siento que Con la puesta de escena Trataba de reforzar Que no estaba tirando Una rima muy interesante Yo siento que Gaby Como que sus peaks Altos son muy altos Y sus pisos Están muy bajos Cabas de reforzar Claro Puede tirar un minuto Muy flojo Como que cuando no explota Capaz no tiene un promedio alto Claro Igual siento que A fuerza de puesta en escena Y acting Salvó lo que era Un minuto muy flojo Claro Como que en este caso Lo levantó un poquito Pudo levantar ese piso Total Porque no tuvo tanta idea Pero como que lo rescató Con Poniendo el cuerpo Rapeando No sé Como que eso del piso Es algo que se mejora más Entre comillas Con entrenamiento Digamos que O sea Lo especial ya lo tiene Gaby Eso para mí es zarpado Claro Como que tiene algo muy especial A mí me gustaría verlo más Aparece muy catando Sí, ¿no? Sí, sí, sí Me acuerdo un par de Cultura Rap Que vino Que incluso algunos Cuestionaban Que perdió más Sí Sí, tuvo algún Cultura Rap Con octavos Muy buenas performances En octavos Recuerdo Sí, sí Una réplica Y a ganar Por todo lo que me cueste ¡Adiós! Como a Rosario Cada dos días Y ahora estamos aquí En baile ¡Qué hipocresía! Podría decirlo En otro contexto Ya no tienes fundamento Ni argumento Vives en sentido opuesto Y opuesto Inverso Yo no lo hago así Tan juego He encontrado a mí mismo En mi propio sueño En el misterio Saco las medias Pa' entrar a tu templo Piensas que la ropa interior Habla del interior ¿En serio? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Estoy en el mar de las estrofas Estoy hasta el fondo de la cosa Cada combo Lo sobrepongo Lo substafongo ¿Te gusta, tonto? Te lo propongo Todo No entiendes que tú vives En un jardín podrio Yo vivo en el jardín De mi odio Pero yo Empiezo a reciclar Con mis propias metáforas Son simbologías Detrás de mis propias páginas Cada una de mis lágrimas Tiene el valor Que tú no comprendes Fortunadamente lánguida Y es como tierras llegaron Con tantos chistes A semifinales Podría decir La palabra real Pero yo digo Y no la digo Si los simbolismos Y los silogismos Híbridos Está detrás de este ciclo Es mi periplo eterno Mi bro En mi propio conflicto interno Con un laberinto Que aún no resuelvo ¡Oh! ¡Boludo! Este es el El mejor réplica Desde que volvió a la plaza Sí, sí, sí No tiene sentido Lo que está haciendo hoy, ¿eh? Y está de menor a mayor Muy de menor a mayor Muy de menor Y vete también ¿Vete también? La rompieron los dos Fueron dos minutos increíbles Impresionante Tremendo, boludo No puedo creerlo de réplica Porque está Logrando Todo su universo Abstracto Casi metafórico De su compleja Construcción Cerebral Digamos Está pudiendo bajar la tierra De una manera muy sólida Y muy aplicada A batallas Sí, sí, sí Incluso respondiendo cosas Y muy prolijo Eso también me llama la atención Como casi que está cerrando La cuarta barra ¿Viste? Está cerrando la cuarta barra Yo también pensé Y eso es raro Porque no No sé, boludo Increíble Esta versión de réplica Es medio imbatible A partir de acá Si siguen esta línea Y con estas ganas Es medio imbatible Sí Como quiero ver esa versión Contra un clan En plazas Y puede ser un batallón Por la épica De lo que sería un clan Versus réplica Pero me imagino Sí Me gustaría verlo en un 4x4 Ahora, como un vis-a-vis Sí, a ver qué pasa Sí, porque Me gustan los formatos del potrero De hecho, me encantan Pero me gustaría Solo por curiosidad Verlo en un vis-a-vis Sí, puede ser que ahí Se le complique más Sí O todavía es más Pero tremendo Reaccionen a Abel Abel Entre comillas Abel Por decir Ali Posta creo que está León un poco 3, 2, 1 Bacala Clarita Clarita Naco tiró una agotación Muy estilosa Porque está Ahí, sí ¿No como la manito acá? Sí, sí, sí Hay algo ahí Hay algo ahí Hay algo ahí Hay algo ahí Está buscando algo ahí Hachiao Vamos a ver la final Entonces Que es Replik Vete Contra Grippo Nicote Que han rapeado muy bien Llegando hasta acá Pero igual Siento que es muy difícil Que vengan a Replik y Vete Porque No, muy difícil Porque además Es un juego similar Podría decir Vienen muy afilados Sí, sí, sí O sea No son un mecha Que te pueden jugar Otro juego Claro Es difícil como contraponerse Juxtaponerse ahí Sí Uf Te tiré La locura Replik Contra Vete Grppo Nicote O sea que ya tenemos Tienen que votar en M.Pix Exactamente No hay que repercuser Con el tema El estilo de Nilo Es un tema Mientras hay jurada Sigue al M.Pix Mientras hay jurada Sigue al M.Pix A Torre Veras Se se pide Eso Arranca la final Arranca la final Se te mete en todos los medios Donde está toda la voz Y la destruye ¿Se está escuchando bien? Se nos escucha bien a nosotros Reaccionando a la batalla Voy a hablar Hola, hola, hola A ver Haciendo toda esta carga Tengo ganas de dar la descarga Me encanta ver Como cuando haces la boca Salen solas las palabras Y dibuja la magia Cuando esta mierda se contagia Son miles de años Que se presagian Atrás de un par de mensajes Que solo fueron falacias Vengo a revelar Toda esta mierda Que está escondida En tu retina Vengo a taparme De la rutina Para asistirme intuida Esa es mi ley suicida Por eso doy la vida No hay alternativa Para ver tus ojos abiertos En ese campo abierto Mi campo semático Es un hipocampo Que está demasiado Podrío por dentro Hermano De tanto sufrimiento Que tengo adentro Estoy conteniendo Tengo ganas de soltarlo Pero nunca llega este momento Ay hermano ¿Cuánto que falta? ¿Cuántos argumentos? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántos sentimientos? ¿Cuántos pensamientos? Sentado en mi cuadra Espabilado De tanto cansado Hermano Ya no tengo nada más Que decirle Solamente dejo un par De estirla Guardada Están guardada Dentro de la cuadra Un par de palabras cuadradas Bien acomodadas Quedan como magia Y dicen abra cadabra Hermano Que cansado De ver esas mácaras Ángelsela Que están pesadas La mierda se desarma Ya no entienden Cuando el párrafo Se desangra Tanto tiempo Hablando con el karma Agarra el flau El plata agarra La mierda se siente Demasiado viva Demasiado despierto Yo solamente a punto acierto No pregunto Me respondo Yo mismo en mi contexto Son los dos de momento Piensa que estoy disociando Yo mismo me estoy restando Por dentro Todo el mundo de traer Siento de pensamiento Caídos en el amanecer En el diván Solamente esperando Para divagar Dilo que piensas Y nada más Yo soy el fly El plano lo caso Y si me tocas en el brazo Sentí la perfección Que traspaso Hijo de puta Estoy rapeando Sintiendo la energía En el piso Descalzo Me siento Tyson Así pegándole un poco Cortándole el mambo Cerrando los ojos Y tocando el barro Volviendo de la guerra Como Rambo Con dos pies menos Pero Siempre votando Por la paz Como John Lennon Y lo que traigo Casi nunca Es veneno Sin escucharte rapear Yo ya sé que la final Acaba de ser mía Solo por el hecho De llegar hasta acá Con la panza vacía Sin necesidad De tener que hablar Si me dan o no Me dan esa comida Como Gabigol En minutos Te arruino la sonrisa De toda una vida Se la para el brillo Y dicen que ya no lo motivan Pachos Yo soy lo contrario Yo soy el febar Yo soy el hambre viva El fuego Que mantiene A la casa encendida El claro ejemplo De que ser señalado Cambia la vida Cambia la vida Me siento Digo Imagina Escena con Vila Manejando un Vila Esta mierda Amazina Esta mierda Suena demasiado Supero la expectativa De lo que tenías De mi vida Hago que tu palabra Sea la debida Soy la muerte y vida Como cancerbero Los dos somos El mismo ciclo Yo estoy En el minuto entero Haciendo esta mierda Un aguacero Pilas de dinero Quilas de miguero Respirando el miedo Demasiado veneno Demasiado puedo Bien Policina vete Si Ahí preguntan ¿Fue el mismo día De la bazooka esta compa Fue el otro día Fue el otro día Los tres Tridente Ahí Pum Enchivamos 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 Ahí no me molesta Tanto lo que está Haciendo la guitarra Está bien Vos estás loco Y sabes cómo es Que el Nico tiene el mando Y no el de la play Porque ando con la tribu Y vos sabes Que si yo hablo de más Finan como a diez Y no Tengo la diez Pero inyectan morfina Si a veces la en la esquina Y otra no está tan bien Pero La esquina siempre me espera Tal vez Aunque yo no quiera verla Y ella quiera verme otra vez Estoy jugando En la selva de cemento Y Los tigres me persiguen Todo el tiempo Yo no soy rejín Pero quiero un monumento Y ella agarra en mi cadena Como si fuera su cuerpo En el show de Oprah El último tigre que me persiguió Fue una alfombra Estoy en la alfombra roja Esta mierda mengua ¿Sabes cuándo? Cuando estiran la lengua Estoy caminando entre sus lenguas Estoy haciendo que esta mierda Sea una leyenda Rectro Sempra Con un cú de Troikaedra Ya lo dijo mi hermano el mayor Que esta mierda se siembra Nadie me reta Soy el sol azteca Como Charlie Solo me tiro a la pileta Y sale esta letra ¿De vuelta? Cambio Mejor no te alargues la lengua Te recomiendo Cortatela Quiero escuchar Tu puta mierda Creo que hables del FLA Por eso el del FLA Te lo escupo Podrían casar su FLA Te recomiendo Casar el tuyo Al principio Me dejando un poco más de orgullo Yo lo escupo Porque estoy metido Entre mi núcleo You know my fitness Because I speak business No entiendan lo que hacen Y por eso no hay fitness Yo no compro con business Estoy haciendo lo que dicen Encima quieren hacer Y son no transmiten chismes No les creo Por eso es que viene un evento Diciendo que viniste con la panza vacía Con eso no Llenas la del resto Por eso es que yo no me quejo Yo no hablo de las mierdas No las concretas Yo no hablo de las cuerdas Solo las tenso Yo no hablo de las cuerdas Solo las tenso Yo no hablo de las mierdas No las concretas Yo no hablo de las cuerdas Solo las tenso Yo no hablo de los verbos Eterio Digo en este lúcido misterio Mi lúcido sueño Porque para mí Yo no estoy despierto Pero tampoco es que vivo en un sueño Sino que me di cuenta De que estoy en un sueño Por eso digo que es lúcido Estúpido Músico Púlgido Cúpulo Púlgido Cúpulo Púlgido Siente los motivos Yo, yo, yo Quiero ser tu ídolo Si me idolatras Sigue siendo frívolo Imagínate ser volatras A los otros Estúpidos Púlgido 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 Busca algo un poco más profundo A mí no me llega hasta el punto Púlgido No, impresionante No, impresionante ¡Boludo! El nivel de... ¡Ah! El nivel de todo No sé, boludo Realmente me flasheó No, no Sabía que había tenido esta versión Replique Como... Eh... La está clavando toda Y aparte le quedó bien La oscuridad de este beat Sí, es verdad eso también Le quedó muy bien Le quedó muy bien Y él Estilísticamente Estoy usando muchas horas de estilísticamente Estoy robando a Vanessa Estéticamente Eh... Está encontrando Siento que esta es la versión A la que él quería llegar Un poco Me da la sensación Sí, porque está todo el tiempo buscando Pero está cayendo con fuerza ¿Viste? Eso es lo que puede ser O sea, se mantiene fiel a su estilo De buscar Pero está siendo contundente Sí, sí Tiene mucha potencia En todo En cómo se para En lo que termina diciendo Como que no se está yendo por las ramas A veces se va mucho por las ramas Sí, sí, sí ¿Viste? Como... Y acá está pudiendo Gol... Está golpeando, boludo Tremendo Sí, sí Ah... Saludos a la Queen Gracias por pasarte, amigo Muy, muy bueno Me hizo levitar Dice tú, Tecker Bueno, está por la mitad Ojalá replique TNFBS Argentina este año Que bueno que es Sería increíble Increíble Aparte si realmente está con este nivel de freestyle Boludo que puede llegar a ser cuando vuelve a FMS De hecho ya en el Caribe Una de las cosas por ejemplo que pasó Fue que respondió un montón ¿Te acordás? Respondió un montón En los minutos agarraba y respondía cuatro Respondía una bocha Tipo... Y respuestas muy buenas O muy poco comunes No es que... Pero siento que esto que estamos viendo de él Es superior Está bien Es plaza Es difícil compararlo Es otro contexto Pero es bastante superior Sí, sí Que lo de Caribe O sea, con este nivel y esta contundencia Para mí pelea la FMS Internacional Te digo Como de ese nivel Es re difícil comparar algo de plaza Con algo gran Con competencias mainstream Pero... ¿Cuál dirías que fue tu MC En FMS Del año que pasó O de la temporada que pasó Mejor dicho Que más te entretuvo O que más querías ver? Para mí estuvo... Replique puede ser uno de ellos Sí, el menor El menor y Replique probablemente El menor, Replique Letra tuvo un... Yo creo que el menor y Replique igual Sí, Letra no... O sea, me parece buenísimo Pero no era de los que decían Voy a ver su batalla De hecho debe haber alguna que otra batalla De Letra de fase de grupos Que no vi Ahí va Del menor y Replique vi todo Eh... Pará, tiene que haber alguno Bueno, en general A veces no lo veo Pero alguien que me suele gustar verlo Es asco Sí Como que en general me gusta ver qué hizo Estoy pensando si de Argentina De Argentina ZZ creo que fue el que más... Ah, mirá, justo ahí ponen ZZ ZZ para mi tú Me das cuenta que responde posta a los argumentos No hace juego de palabras Y los camufla como respuesta No, no, es que a él le gusta eso A él le gusta debatir Claro Está claro que a él le... Y de hecho A él le gusta discutir O sea, yo me acuerdo de Replique En FMS Argentina En los primeros años Que estaba en otra edad ¿No? Pero era re de discutir Le gustaba discutir Sí, sí Discutía bordeces Era gede a su manera Era gede discutiendo Porque le gusta que le digas algo Para contradecirte y decir lo que... ¿Vieron el dembow viral de ZZ? No, no, no Ahora lo veremos Lo veremos, quizás Bueno, a ver No terminó la batalla Tenemos más todavía A ver, vete Tengo la luz interior Que puede iluminar todo un terreno amplio Cierro los ojos Los abro y están sangrando Culpa de ver tantos pecados Cuántas almas lamentando Esperando el momento indicado Solamente tu mente Da la coordenada Está desordenado ¿Por qué no? Porque vos tengas los focos De pensar que yo me achico Si ya le dijo el critic que la réplica no más ¿Por qué no? 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 Lo dice tan pulpo y tan sucio Salgo del barro Lo chancho a costado Desde luego, hermano Que el mapa está escrito Pero es difícil de ver Por eso todos los días Lo desencripto Y el desífono Abro los ojos Y lo cierro Al par que me conecto Con el fondo de mí mismo Mi laberinto inaudito Y masquillado La palabra Te taladra el alma La velocidad De una bala Como la guadaña Que saca Este destaca Y después La mezquita La reza Y la empresa Se saca Esta mierda La que traigo Y esa habrá cadabra Como cada palabra El mapa Lo tengo tatuado En la espalda Lo tengo tatuado En la espalda Mirá Lo defende Es el infinito El mapa está escrito Porque adentro Había demasiados sitios Como para reconocerlos Todavía no hay manos Para escribirlos Pero si hay mentes Para sentirlo Así que abrí tu campo Y empezá Mamá Uno y cero El uno primero Y después lo contrario Es codificado Como la libreta Del canero del barrio Para ver Quien me debe Lo necesario Pero sin necesidad De poner tu nombre Si tu salario Tienes el mapa En la espalda Con razón No diste un buen paso Nunca No subiste Nunca Lo columna Soy en la punta En los discolumnios Del templo Los punks Colores Burnis Perules Purpurnas Pero Ya, yao Estoy mezclando Las funciones Como las conciones No tiene nociones Por eso hago conexiones Para que no sea Solo uno Mis ojos Si no Si no Que sean Todos Lo hice A mi modo Soy un coloso Bien Bueno, se planchó un poco El 4x4 Y esto que decías Me gustaría ver el repli Con un 4x4 Funcionó un poco menos Sí, pero Me hubiera verlo Un 4x4 Mano, mano Directo Es una paja Cuando todavía Estás como Queda el argumento Fuerte, fuerte acá Pero le respondés Después de este Viste Como que pasa A veces los grupales Se pinchan Viste Como Sí, los 4x4 grupales Son difíciles Son difíciles No son tan entretenidos Capaz Impresionante Igual la perfo De repli Y vete Sí, muy buena Vete tuvo momentos Espectaculares Yo no lo tenía tanto 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ganó la razón Vete 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 Y así se va Una nueva fecha Del potrero ¿Qué les pareció? ¡Gracias por ver! UnAST ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! science